Un poco fresquito, porque la verdad que primero que no pude estar a la finalización de los últimos segundos tiempos de las finales, por una cuestión de que teníamos el partido por el federal a las 21 horas, y no en la entrega de premio, pero siempre hay cosas para mejorar, siempre hay cosas para aprender. En definitiva, primero que se haya logrado hacer, segundo que hayamos tenido la presencia de más equipos que el año pasado. Creo yo, sin saber lo de las entradas que se han vendido y que han participado la gente, yo creo que hubo una gran convocatoria, sobre todo entre el sábado y el domingo, de gente. Así que siempre el balance yo lo voy a poner como positivo, lo negativo hay que tratar de mejorarlo. Este fin de semana era justo un poco medio algo difícil de organizarlo, pero bueno, ya estaban todas las invitaciones, la gente de afuera tenía los micros, tenía todo, así que no había manera de modificar. Sabíamos que por ahí podíamos llegar a tener algún imprevisto y bueno, tratamos de solucionarlo de la mejor manera. Walter, esos imprevistos se tienen que ver con el inicio del torneo, porque el viernes comenzó, estaba previsto la 10, comenzó 20 minutos más tarde, después se fue retrasando un poco el campeonato, por la lluvia quizás. Sí, el torneo no estaba previsto que se iniciara el viernes a la tarde, pero después, primero porque había mayor convocatoria de equipos. Después por el tema del partido, que se había mandado una nota para tratar de cambiar el horario del partido y el día del partido, y por medio del Consejo Federal, que no depende de acá de la liga, no lo pudimos cambiar. Y bueno, la decisión había que tomarla y se tomó largarlo a la mañana. Y bueno, dentro de todo, los horarios en cancha grande, que eran donde teníamos más cantidad de equipos, estuvieron bien, no estuvieron mal los horarios en cancha grande. El problema se nos ocasionaba que por ahí teníamos que ir desarmando la cancha grande para armar las canchas chicas, y ahí es cuando por ahí se generaba un poquito de desorden. Y después también cuando te faltan equipos, que vos tenés confirmados, que los llamás, los vengo llamando hace más de un mes, y uno confía en la buena predisposición de las instituciones, porque así lo es, nosotros cuando decimos a un torneo, vamos, vamos. Y bueno, salvo la juventud de San Luis, que hubo un problema dirigencial, renuncia del técnico, porque no dejaron viajar a los chiquititos, porque había cuotas del año pasado. Los demás equipos, que fueron creo dos instituciones, uno con cuatro categorías y el otro con dos categorías que no vinieron, ahí se te arma también, porque el que está en la zona tiene dos partidos por jugar y después termina jugando uno, y bueno, te genera una molestia. El Everton, por ejemplo, también que no vino, ¿no? Sí, me llamó poderosamente la atención gente con la cual tengo muy buenas referencias y tengo muy buena relación, pero bueno, vaya a saber que, aparte lo peor que no tuvieron, no sé, no me avisaron, sino cuando se les mandó el fictor el jueves por la noche a última hora, ahí me enteré que no venían. Pero bueno, ya está, hay que mirar para adelante y vuelvo a repetir, en ese momento había que tratar de disimular esa falta, que de alguna manera es otra, y bueno, hubo chicos por ahí que, por eso se armó cuarto de final también, para que jugasen un partido más, por ahí el viernes jugaron un solo partido, pero el sábado ya jugaron dos, o el sábado jugaron uno y el domingo jugaron tres, pero bueno, hay veces lo que son difíciles de que entiendan las cosas son los papás. Además de concurrir horario, ¿no? Y sí, el horario, vuelvo a repetirte, al faltarte un equipo, un equipo que viene y vos le diste el horario, el fictor, insisto, en las canchas grandes, donde no faltaron equipos, los horarios se respetaron y se terminaron en tiempo y forma. El problema fue en las canchas chicas, donde nos faltaban equipos, entonces por ahí venía un equipo con un horario de 20 horas y terminábamos planificándole un partido a las 22 para que pudiesen jugar, porque habían pagado la entrada de los papás, porque los chicos querían jugar, entonces ahí se generó un poco, en cancha chica, te vuelvo a repetir, para cómo en la cancha chica, donde más convocatoria de padres y gente hay, entonces por ahí se generó un poquito de desorden, pero no hay que darle tanta importancia, sino mirar las cosas buenas que al club le sirve, a la localidad, a la ciudad le sirve, a los chicos, sobre todo le sirve, preguntarle a cualquier chico a ver si está contento y te puedo asegurar que todos están contentos, así que eso es lo que más me deja conforme y agradecido. Walter, bueno, si lo que te acordé, seguramente algunos campeones, recién me citabas dos, aunque sea dos o tres nada más, como para recordar. En categoría 2009, jugaron la final Belgrano, todo deporte de Dará, y si mal no recuerdo, San Martín, si mal no recuerdo. Después, no sé ahí, porque yo te vuelvo a repetir, no sé cómo salieron, y anoche después de todo me vine a casa, no me fijé quién salió campeón. En 2010 hice que salió campeón Belgrano de Moldes, en 2009, yo lo dije, en 2008 salió campeón San Martín, le gana la final a la gente de la Plata, la escuela Sudamerican. En 2007 salió campeón Belgrano de Córdoba, le ganó la final a la escuela Sudamerican. En sub-13 salió campeón, ah, jugaron la final Banfield y Tigre, que no sé cómo terminaron. En sub-17 salió campeón el Toro Moldes, que vino con un nombre de escuela de fútbol de Moldes. Y en la sub-17 salió campeón San Martín, y bueno, también felicitar a San Martín, que nos llevó casi todas las categorías, hicieron A y B igual que nosotros. Yo por ahí intercambio palabras con los profes, con algunos papás que conozco, con los mismos chicos. Yo había hablado con algunos de los chicos que hace 15 años atrás jugaban ese torneo, y me cargaban por las camisetas de cebollita que las habían usado y todavía las tengo. Y dice, la verdad que esto no te lo olvidás nunca más. Y eso es lo que Roger, yo rescato. Lo negativo, la gente que critica, la gente que se cree que es fácil hacer todo, hay que dejarlo y bueno, ellos sabrán y tomarán alguna medida el día de mañana que si haga otro torneo, si tienen que ir o no.